Tengo que grabar algo para mi canal de YouTube, pero no sé el qué. Ya sé qué hacer en el vídeo de hoy. Voy a crear una mina de diamante falsa y voy a hacer que me la encuentro. Así que voy a poner el modo creativo y empiezo a crearla. ¡Perfecto! Ahora solo toca construirla. Acabamos por aquí, que es un buen lugar. Quitamos todos estos bloques. Ahora ponemos diamante por aquí. Por aquí también. Una hora más tarde. ¡Ey! ¡Muy buenas a todos! Aquí en el 888 y estamos en nuevo gameplay. No me lo puedo creer. ¡Joder! ¡Qué suerte! ¡He encontrado diamante! Pues nada, vamos a picarlo, ¿no? ¡Oh! ¡La mina de diamante! ¡No me lo puedo creer! Y sin usar creativo, lo juro. Y a ver qué hay en el cofre. ¡Más diamante! ¡No me lo puedo creer! ¡Gracias Dios! Pues nada, vídeo grabado. Yo creo que ha quedado bastante realista. No creo que nadie se dé cuenta. ¡Rode! ¿Y el Josema? De vacaciones. ¡Qué poco le gusta trabajar! ¡Espera, espera! ¡No cierres! Perdón por llegar tarde, que me he quedado dormido. Pues que sea la última vez, ¿eh? ¡Que no se repita! Oye, bro, el Luis tiene ahí algo, ¿no? ¿Qué tienes ahí, Luisito? ¿Qué tienes? ¿Qué? ¿Dónde? Ahí, en la sudaderilla, Luis. Pues no sé, me habré manchado de yogur. De yogur, dice, de yogur, de yogur. Que sí, o pasta de dientes. Ya, no será chelona, ¿no, Luisito? Que no, de verdad. Bro, que será leche de mi palo. ¿Qué es leche de mi palo? Está bien, Luis, que quieras saber tus cosillas, pero no seas guarro. ¿Qué me dejéis en paz? ¿Qué será jabón o yo qué sé? ¿Qué, Luis? ¿Te conectas y echamos unos calos? ¿Qué? ¿Unos Carlos Duties? De una, me conecto ya de ya. ¡Buah! De locos, te espero en la play, ¿eh? No tardes. Una hora más tarde. Macho, ¿te conectas ya o qué? Que llevo aquí esperando un rato. Eh, sí, 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 ya, ya voy, dame cinco minutillos. ¡Joder! Voy a echarme una partida de mientras, no tardes. No, no, no busques partida, que me conecto ya de ya, que si no, luego tengo que esperar. Vale, pero conéctate ya, ¿eh? Eh, sí, 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 voy más rápido, ¿qué rayo McQueen? Una hora más tarde. Macho, Luis, ¿qué andas? Que llevo aquí una hora esperando. Perdón, perdón, que estaba en el baño. ¿Pero qué te ha absorbido el váter o qué? ¿Llevas ahí dos horas? Más o menos, la verdad es que me había dado una frecuencia. Pero madre mía, qué asco, no me lo cuentes, ¿vas a jugar o no? Eh, sí, 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 estoy encendiendo ya la Play. Pues a ver, a ver si es verdad, ¿eh? Porque si no juego yo solo. Una hora más tarde. Pero madre mía, ¿qué quieres de ahora? Jerry, tío, ¿dónde estás? Que llevo aquí un rato esperándote en la Play. Pero vamos a ver, Luis, ¿tú me estás vacilando o qué? Eh, no, estoy aquí en la Play y llevo cinco minutos esperando. Será desgraciado que me has tenido toda la tarde esperando y ahora quieres jugar. Cuando he apagado la Play va a jugar contigo tu prima la coja. ¡Tampoco es para ponerse así, eh! Oye, bro, ¿has visto mi estuche? Yo, tu estuche, para nada. Venga, va, dámelo que seguro que lo tienes tú. Que no lo tengo. ¿Qué buscas esto? Cago en, dame el estuche, Luis. Toma, Jerry, pilla, bro. Venga, eh, bro, dámelo, que Luis es tonto. Claro, claro, toma. ¡Yepa! Darme el estuche que me voy a enfadar, ¿eh? Toma, anda, que no. Venga, brother, toma. Toma, llorón. Macho, para ya. ¡Pasa, pasa, que estoy solo! ¡Hostias, al Agustín! Pero vamos a ver, muchachos, ¿qué está pasando aquí? Agus, que no me dan el estuche. Ah, con que quieres tu estuche, ¿no? Hombre, pues sí, es mío. Pues si lo quieres, tendrás que conseguirlo. ¡Cójalo, Cristian! ¡Qué malo eres, Agus, colega! Mamá, voy a dormir a casa de un amigo. ¿Cómo que vas a casa de un amigo a dormir? ¿Qué amigo? Eh, a casa de Luis. ¿Quién? ¿El chico ese de la gorra tan raro? Sí, sí, ese. Pues no me gusta nada, ¿eh? No me cae bien. Ya, mamá, pero es que es mi amigo. Me tiene que caer bien a mí. Me da igual, no me inspira confianza. Dame su número. Sí, hombre, ¿cómo te voy a dar su número? Que me des su número o no va. Jue, mamá, no seas así. Y el número de sus padres también. Y grupo sanguíneo. Y pasaporte. Y DNI. Mira, de verdad, déjalo, porque se me han quitado las ganas de él. Haces bien, hijo, como en casa en ningún lado. Amargada. ¡Sí! ¡Que te he oído! Venga, chicos, vamos al recreo. Eh, Luis, vete, vete yendo que ahora vamos, ¿eh? Vale, os espero. No tardéis, ¿eh? Pilla la mesa, bro, que le vamos a dar la vuelta. Para abajo. Y la silla, bro, que la silla también. Qué buena idea, bro. Bien. ¿Cómo ha quedado? Ya te digo, ¿no? Parece una escultura. Espera, espera. Que falta el ajito del pastel. Hola. Después del recreo... ¡Ahí va mis cosas! ¡Habéis sido vosotros dos! ¿Pero qué es esto? ¡Au! ¡No te lo vas a creer! Vamos a ver, Luis, ¿qué haces con el material de clase? ¿Qué te crees que estás en tu propia casa? ¡Pero que no he sido yo! ¡Ah! ¿Con qué no has sido tú, entonces? ¿Quién ha sido? ¡Los bros! Vamos a ver, muchachos. ¿Es eso cierto? No, 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 nosotros no hemos sido, ¿eh? Venga, a reconocerlo será peor. Bueno, lo reconozco. Ha sido... Ha sido Jerry. ¿Qué dices, bro? Ah, ¿con qué has sido tú, Jerry? Ha sido, ha sido él. No cabe duda. Pues te llevas un positivo. Buena broma. Sí, 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 he sido yo. Y tú, el chivato. A casa. Con José María esto no habría pasado. ¡Oh! Por fin llega la hora de dormir. Mierda, entra luz. Me he dejado la persiana medio abierta. Tengo que cerrarla bien, que si no, no puedo dormir. ¡Oh! Ahora sí. No puedo, me está molestando la luz de la regleta. Madre mía, ¿pero cómo hago que no se vea esta luz sin apagar el interruptor? Porque como apague esto, se va el wifi y mi madre me mata. Espera, se me ocurrió una cosa. Lo tapo con una camiseta y ya estaría. ¡Hala! Pues ya estaría. Ahora a descansar. A este paso me estoy levantando para ir a clase en nada. Ostras, ¿y si salta una chispa, se prende la camiseta y se incendia la habitación? Mejor quito de ahí la camiseta, porque como se prenda, mora chichanado. De verdad, que yo ya no sé qué hacer. Me la voy a poner de antifaz o algo así. Espero que de esta manera no me moleste la luz y pueda dormir. No puedo, no puedo. Me estoy agobiando, porque aunque no vea la luz, la noto, la noto que está ahí. Que le den a mi madre. Yo apago la luz y ya está. Se acabaron las tonterías ya. Uff, ahora sí, ahora sí que puedo dormir tranquilo. ¡Jeray, que me has quitado el wifi y se me ha ido el nefes! ¡Espera, no me lo hago! Oye, bro, ¿tas para pensar alguna vez que respiramos sin darnos cuenta? ¿Cómo que sin darnos cuenta? Automáticamente, respiramos sin pensarlo, brother. Ahora que lo dices... ¿Es verdad? Ay, bro, que me estoy agobiando. ¿Cara que le has dicho? Tengo que respirar. Yo que si no me ahogo. Es más, incluso parpadeamos sin darnos cuenta también. Es verdad. Ahora que lo dices... Es verdad, si no... Se nos secaría los ojos. Y saliva, tragar saliva también. Sin darnos cuenta, brother. Ay, ay, bro, que me está dando algo. ¿Qué? ¿Qué no puedo hacer toda la vez? ¿Para qué me dicen nada? ¿Se me está secando la boca, los ojos y todo bien? Bueno, pero ¿cómo es la mente del ser humano? Piensa. Cállate, cállate ya, cállate ya, ¿eh? Bueno, voy a limpiarme los dientecillos. Así ya vale, que luego me hace espumilla. Tengo el corazón contento, tengo el corazón lleno de alegría. ¡Una cacidia! ¡Qué asco, de verdad! Yo no entiendo la gente cómo se lava la lengua sin que le dé las caras. Madre mía, encima no me van a dejar ir a espumilla. Nada, nada. Y sigue, mira que está un poquito, ¿eh? Madre mía, de verdad, yo no entiendo cómo lo hacen en los anuncios de la tele. Ahí nadie se mancha. ¿Y esa cara? ¿Qué te pasa, bro? Nada, que no me ha dado tiempo a ir a entrenar hoy, brother. No, no, no digas eso. No vas hipermuscular. ¿Y qué te tocaba? Puede ser el mejor día. Día de pecho. ¡Venga, bro! ¡Al suelo, que vamos a entrenar! Bueno, pero todo esto no lo veo, brother. Que sí, venga. Tú confía en mí, tú mate. Venga, vamos a darle. Venga, bro, no hay excusas. Venga, bro, dale, bro, dale, bro. ¡Métele más peso, que no siento nada, brother! Vale, voy, eh. Espera, que cojo la mochila y los libros también. Venga, ahí va, eh. La mochila y los libros. ¡Lightway, baby! ¡Ya paré! ¡Cómo pesa, brother! Venga, bro, eh, sacame otra que puedes. Que no, que no puedo. Venga, va, eh. Te la saco y hacemos un poco de bíceps. Pero poco, poco bíceps que estoy mareado. Que sí, tú tranquilo. Bombeamos un poquito y vamos para la siguiente clase. Madre mía, está todo carísimo. ¿Han tocado el timbre? El timbre. Bueno, me hago el loco. ¿Han tocado el timbre? Yo no porque siempre me toca a mí. No me lo puedo creer. Si no voy yo a abrir la puerta, ¿no va nadie o qué? Pues voy a esperar. Madre mía, ¿no se levanta nadie en esta casa o qué? Pues yo no voy a ser el único tonto. Han vuelto a llamar, eh. Eso es que no ha abierto a nadie. Bueno, si tocan la tercera vez, voy. ¿Otra vez? Que vaya alguien, que yo soy el pequeño. Yo esto no me lo puedo creer, de verdad. Pues nada, se van a enterar. ¡Ay, que no lo escuché! ¡Hala, ya verás cómo la próxima vez alguno abre la puerta! ¡El grifo! ¡El grifo! Pero vamos a ver, ¿qué está pasando ahí? ¿Pero qué haces con el grifo dado tanto tiempo? Eh, nada, me estoy lavando las manos. Pues te lavas las manos rapidito o me apagas el grifo. Si es que de verdad, ¿cómo se nota que tú no apagas agua en esta casa? Ven, voy a hacer un par de pompas más. ¡Geroy, delito mil veces! ¡No, no, 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 no! ¡Por favor!